Como segundo punto, para recargar un poco de energía después de semejante caminata, nos dirigimos hacia el restaurante Demetria, donde nos recibirá Leonardo para contarnos sobre la oferta gastronómica de Villa Dolores. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Olmedo, soy responsable del restaurante Demetria. Estamos enfrente de la plaza principal de Villa Dolores, en la calle Felipe Herman. Tenemos una propuesta gastronómica bastante variada. En nuestra carta incluye opciones vegetarianas, minutas, pastas, tenemos platos de carne, opciones de pescado. También brindamos el servicio de cafetería. Coloridos y llamativos son los platos de Demetria, muy ricos y abundantes, ideales para hacer una pausa en tu visita por Villa Dolores. Además, hacen unos jugos naturales deliciosos que van con cualquier comida que decidas pedir. Entre charlas con Leonardo y Horacio, el chef del lugar, ellos nos comentan que siempre intentan darle diferentes texturas y combinaciones armoniosas a sus platos. Y la verdad es que se nota. Nos caracterizamos por tener un grupo muy joven. Somos todos chicos que le ponemos mucha buena onda, sacrificio para nuestro lugar. Queremos que todos se sientan cómodos y que pasen buenos momentos. Cuando vengan tanto a tomar café, tenemos la propuesta de las meriendas y desayunos. Estamos abiertos de lunes a lunes. El local abre a partir de las 8 de la mañana, cerramos a las 12 de la noche. Tenemos dos horarios de cocina y dos horarios de cafetería. En nuestra propuesta gastronómica tenemos varias opciones vegetarianas. Una de las que no pueden perderse es la quesadilla de calabaza y berenjena. Viene acompañada de una burger de espinaca y trigo burgol. Tiene papas rústicas. Utilizamos papas de la zona. También viene con ensalada de repollo, que es el koslo, y un mix de verdes. Otra opción que no pueden perderse es un corte de carne, la famosa entraña. La preparamos en el momento. Viene acompañado de papas doradas también y el mix de verdes. Después tenemos una opción que es la ensalada de Metria. Es una opción fresca para los días de calor y es bien llenadora. También trabajamos minutas. Una de las más características es la famosa milanesa de Metria, que viene con huevos a caballo, panceta, queso cheddar, jamón, queso tivo y también viene acompañada de nuestras papas rústicas. Cuando visiten el Valle de Tras la Sierra, esperamos que pasen por nuestro local. Van a ser bien recibidos, con una propuesta gastronómica diferente y se van a sentir como en sus casas. El restaurante queda en el corazón de la localidad. Más justamente al frente de la imponente Plaza General Bartolomé Mitre, dentro del famoso Paseo Gastronómico. Donde vas a poder encontrar otras opciones. ¿Estás tomando nota? Ya sabés a dónde hacer una parada si te ruge la panza en Villa Dolores.